Silvio, ¿cómo coinciden Pochi Familia y tú? Pochi era vecino de Tony. De Happy. De Happy Men. De Happy Men, exacto. Vecino. Entonces, Tony sabía el proyecto, lo que quería hacer Pochi. Que apenas existía como proyecto en la cabeza de Pochi. Ok. Ok. Quinito viene después. Pero los dos gestores somos Pochi y yo. Modestia aparte. Pero en ese momento ya Pochi tiene la idea de conformar un grupo y que se llamaría Coco Band. ¿O surge después? Lo de la Coco Band surge en la marcha. Ok. Después. Cuando nos conocimos Pochi y yo, él me habló. Él había tenido la oportunidad de conseguir un trabajo en Cubanein a través de Guicho Pichardo, de supervisor de grabaciones de Cubanein. Él me está hablando de eso. Estamos hablando. Yo le canto algunas canciones. Estamos ahí. Nos caímos bien de una vez. Nos enamoramos de una vez. Bueno, hablaban un mismo idioma, el idioma musical, y los dos son inquietos y tenían ideas. Muchachos, muchachos. Comenzan y hablan y hablan y dicen Tony y no van a terminar. Entonces, yo tenía un onda 70. Y me quedo mirando el motor. Digo, mira, loco, ya nosotros no tenemos la solución de tu trabajo. Porque tú no tienes con qué moverte ni dinero para ir a los estudios de grabación todos los días. Sí. Mira, ahí está la solución. Tú y yo, tú y yo nos asociamos en este proyecto como buenos amigos. Nos metemos en el estudio de grabación. Tú por tu lado y yo por el mío. Y vamos a ir haciendo camino. Así fue que surgió, así fue que surgió el proyecto, así fue que se comenzó a gestar. Luego, reuniéndonos con muchísima gente. ¿A quiénes recuerdas de esa época, de ese momento de conformación? ¿Cuáles fueron esas personas que empujaron un poquito para que el proyecto se diera? Dos personas básicas que motivaron el nombre de la Coco Band. Dos. ¿Quiénes? Gerardo Díaz y su hermano Juan Pablo Díaz. Juan Pablo y Gerardo. Nosotros estábamos buscando la posibilidad de que alguien invirtiera en el proyecto. Después que habíamos creado el tema. Ya viene el lunes, que lo escribí yo básicamente. 100% yo. Pero los créditos son de Alfonso Vázquez. No, no, no. Él, utilizando su poder, mi amigo querido. Esos son de los grandes errores y los grandes fantasmas que vuelven. Él manipuló eso y lo puso a nombre de él también. El 50% y 50%. Tú lo ves en la carácter. El 50%, incluyendo la flaca y el domingo. Y eso lo puso a nombre de él. Entonces, hasta ese momento ya estaba ese tema creado. ¿Qué papel juegan Gerardo Díaz y Juan Pablo Díaz en la conformación? Exactamente. Ellos son. Juan Pablo Díaz es el primero que dice. Pero muchachos, si ustedes quieren hacer un proyecto entre ustedes dos, yo les voy a sugerir que fabriquen un nombre, creen un nombre genérico en inglés y español. Y nos quedamos nosotros así viendo. Esa es la realidad de lo que pasó. ¿Ok? Luego nos vamos. Porque discutimos varias cosas y eso. Ellos nos sugirieron muchas ideas. Cuando eso ya le habíamos presentado el tema, ya viene el lunes a Gerardo Díaz. Y inmediatamente Gerardo Díaz se lo enseña a Rafa y a Toño y se volvían locos con el tema. Y quien le puso la voz guía de ese tema fui yo a toda la voz guía de los temas de la Coco Van. Este que está aquí. Bueno, porque hasta ese momento el cantante eras tú. Sí. El que tenía experiencia. Y compositor. Sí, porque a todo esto, en ese momento, Pochi no tenía en su mente cantar. No, en absoluto. En absoluto. Él tenía, él vocalizaba un poquito, pero no. Ok. Tú sabes. Entonces, a la flaca también le monté la voz. Y en esa composición participamos Frantoni Santana, Quinito Méndez y un servidor. Aparte de Pochi. En los otros temas, los otros temas, ya viene el lunes, M, Pagosá, Abolíe y todas esas cosas. Pochi y yo discutíamos sobre la posibilidad de esta manera. Una vez vamos, Paenca, en mi motorcito. Ok. En el 70. Sí. Y comienzo a cantarle el tema M, que ya él me había hablado de ese tema. ¿Qué te parece, Silvio, de escribir un tema de una muchacha que tú le escribes a ella que te gusta mucho? Conocí una muchachita y le mandé un papelito diciendo que la quería, que ella era mi amorcito. Y en el papel que me pedí la respuesta. Y en el papel que me mandé, donde pedí la respuesta. Pero ella solo me dio una M de contestas. Pero ella solo me dio una M de contestas. ¿Te recuerdo? Claro. Bueno, ese tema, ese tema, era para nosotros algo nuevo que surgió. Sí. Y yo, en mi motor, digo, loco, oye, oye cómo dice el coro. En mi, en mi, en mi, de mamá, en mi, de miranda. Y no vi una, una, una montaña de arena que estaba en el puente mío. Ay, mío. Ese tema costó sangre. No, no hubo sangre. Pero sí hubo, hubo un buen estrellón encima de toda esa arena que llegamos al estudio. Y todo, 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 todo. Bendito. Porque nosotros, nosotros teníamos una pasión tan grande por hacer ese proyecto. Nosotros visualizamos tanto cada tema que hasta te llego a decir que nosotros intuíamos que esto podía ser algo grandioso. Todo lo que nosotros estábamos haciendo porque eran dos líneas musicales, eran dos líneas musicales que Pochi quería conformar en los arreglos. Todo eso nosotros lo discutíamos y lo hablábamos pormenorizadamente. Porque ambos teníamos, tú sabes, capacidad de análisis en ese sentido. O sea que la línea no surgió de manera natural, sino que fue algo estudiado y estratégicamente creado. Muy bien creado. Muy bien creado. Con mucha, con mucha, con mucho cuidado, honestamente. ¿Cuáles eran esas dos líneas que ustedes querían fusionar? Patrulla 15, Patrulla 15 y los hermanos Rosario. Tú lo ves en los arreglos de la Coco Band, tú sientes la influencia, tú sabes, tú sientes la influencia. Entonces, este, te digo, la Coco Band para nosotros, para mí en particular, fue algo tan maravilloso. Aunque cuando tenga sus, sus bemoles. Muy bien. Entonces, si Juan Pablo y Gerardo tuvieron ese papel tan determinante, ¿por qué no continuaron con el proyecto? ¿Por qué ellos no tomaron el proyecto? ¿Quieres decir? Sí, sí, o sea, ¿por qué no continuaron? Porque no recuerdo haberlos visto en la, en esa primera producción como gerentes, ¿no? Como manejadores. ¿Manejadores? No, 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 nosotros buscábamos que ellos invirtieran en el proyecto. Ah, ok, ok. Esa era la idea. Ok. Entonces, ellos nos dijeron que estaban ya, eh, eh, este, creando. Ok. El concepto de Toros Band, Toros Band. Ok. Él estaba en eso, pero ese muchacho es, esa gente son increíbles. Entonces, ellos dos sí saben exactamente quién fue Silvio Sosa en su aporte hacia la Conco Bar. No fue Pochi solamente, mira, fue Quinito. Quinito, que es una cosa que... Entonces, vamos a hacer esa historia. ¿Cómo llega entonces Quinito? Porque hasta ahora solamente tenemos a Pochi y Silvio dando vuelta entre los estudios en un motorcito 70. ¿Cómo entonces se va? Háblame de la conformación. ¿Cómo se conforma ese grupo que sale a tocar las actividades o que sale con el proyecto a la televisión en principio? Bueno, primero tú sabes que había un intento ensayando de una orquesta que no tenía ni nombre ni nada. O sea, ensayando, pero en una distancia, para allá lejos, bien lejos, para la charla de gol, ¿no? Sin casa de carajo, para allá, bien lejos. Sí. Y ahí tocábamos nosotros, ensayábamos nosotros las canciones de Ale, bueno, covers, tú sabes, copia. Sí. Copia. Porque la intención era buscar una gente, entonces se hicieron varios intentos. Recuerdo que hubo un tema que se llamaba El Solitario. Solitario andó por los caminos, sin encontrar la mujer de mi destino. Composición de Quinito. Hubo alguien que grabó ese tema porque Pochi buscaba, gestionaba a través de eso, seguir haciendo temas para la posible producción. Bueno, al aparecer la oportunidad de los estudios de grabación, imagínate, duramos casi un año y pico, yo trabajando todos los días con Pochi en eso, hasta las 7 y las 8 de la noche, a veces amanecíamos en el estudio. Pero un año en un estudio de grabación te equivale como por 10 años de experiencia. Sí. Afuera. Es cierto. Tú sabes, y entonces fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de grabar muchísimos coros para Noche Sabrosa, para diferentes orquestas. Y así porque surgió hasta que a Eddie Quiroz no quiso montarle voz a un tema de Blas Durán, Consejo a las Mujeres. Y entonces Pochi me miró a mí, ¿qué te parece, Silvio? ¿Quiere meterle mano? Digo, ¿quiénes? Ahí mismo. Cuando te vayas a cansar, no te canses con un loco, no se vaya a equivocar y te le eches mano al... Toma lo que te mandan, toma lo que... Ese tema, la voz es la tuya, la que está en ese tema. Sí, sí. Pero en el disco, ¿no es Blas? No, 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 no. Hay una versión en merengue con orquesta... Ah, ok. Que la hizo Pochi. Creo que fue Pochi que la hizo. Sí, Pochi la hizo, claro. Ya. Pochi la hizo para los merengazos del año. Ok. Los merengazos del año con la orquesta Noche Sabrosa. Sí, sí, sí. Yo a Minaya dirigía ese proyecto. Porque eso era lo que ustedes hacían. Las producciones para esos compilados que hacían las disqueras... de los éxitos del año. Ah, ah, por ahí fue que yo me colé. Sí. Por ahí fue que yo me colé. Sí. Grabé el año viejo, la copa de los hermanos Rosario, grabé el burrito Sabanero. Y yo me oigo ahora y me río, digo, señores, increíble. Pero esa pasión y ese amor por la música hace que uno aprenda mucho. Así es. Sobre interpretación y cómo cantar un tema. Tú sabes, entonces, tal y como decía Pochi en la entrevista que acabé de verla, él decía que yo tengo la facilidad de cantar un tema bien melodioso con un tema de calle. Sí, señor. Pues naturalmente, pues, mi mamá era cantante. Ok. Cantante de la cocina. Tú sabes. Sí. Pero con mi tío, que era guitarrista, ella me enseñó a cantar en voces. Ah. Y mamá cantaba precioso y su tío también. Tú sabes, yo crecí oyendo todo eso. Se enseñó a armonizar. Sí, natural, natural. Por eso yo las armonías las puedo escuchar en mi mente. Tú sabes. Sí, sí. Sí, sí. Generalmente cuando estoy en el silencio. Tú sabes. Entonces, bueno, como te dije, la Coco Bansu surgió así. Del trabajo tesonero nuestro, de la pasión constante, con tanta facilidad que resultaban los temas. Y cuando Mateo se pone de acuerdo con ustedes, le dicen, ok, vamos a crear el grupo, vamos a comenzar el proyecto, armen. ¿Cómo se da eso de conformar ya la orquesta que va realmente para la televisión? ¿Cómo se conforma el frente? Porque era un frente muy amplio. Estabas tú, estaba Elvis Class, estaba Janibel, Pochi en el teclado. Era una cosa como una conformación extraña. ¿Cómo se dio eso? Oye, había una conformación un poco contradictoria. Sí. Bobby Rafael, cantante veterano. Sí. De muchos años, al que le tengo un cariño muy especial y un respeto muy especial. Tú sabes. Era un cantante veterano. Sí, la bobina. Y hasta cierto punto creó cierta susceptibilidad de parte de él porque él no lo entendía. Ok. Entonces, como yo estaba cantando esos temas de los merengazos del año, Mateo San Martín escuchó el consejo a la mujer y después escuchó otras cosas. Y ya Mateo me conocía a mí porque en la primera reunión de Mateo San Martín y Pochi y familia, yo no podía faltar. Claro. Porque yo era el que movía. ¿Tú eras el chofer? Yo era el que movía la vaina. El dueño, el motor. El dueño, el motor. Tú sabes cómo es. Pregúntale a Pochi un día a ver si se acuerda porque como se le han olvidado tanta vaina. Tú sabes. Pregúntale si él se acuerda del nombre del motor mío. El Búcaro. Oye el nombre. El Búcaro. Sí. Y entonces, ¿de quién es la idea de conformar ese frente de esa manera? Todo, todo fue, surgió en la marcha. Ok. Todo surgió en la marcha. Él habló con Quinito allá en Padre Las Casas una vez que se juntó por allá con él. Luego, buscando y buscamos, encontramos a Bobby. Ok. Luego, luego en diferentes presentaciones encontramos a Elvis, otro talentoso. Tú sabes de la música. Imagínate, a nivel, a nivel. Y lo fueron sumando. Todo se fue sumando. Ok. Y por supuesto, que como había una olla común. El único que no estaba en olla ahí era Quinito. Porque Quinito siempre ha sido riquito. Tú sabes. Sí. Quinito estaba cómodo. Bueno, incluso en todas las sesiones de fotografía que nos tomábamos y algunas presentaciones. Quinito nos prestaba ropa a Pochi y a mí. Él era el riquito del grupo. Sí. El popi. El popi. ¡Era el popi! Me gustó eso, el popi. Sí, el popi del grupo, tú sabes. Sí. Bueno, la cuestión es que fue algo producto del trabajo constante. Muy bien. De un colectivo. Ya salen a la televisión. Ya están tocando. ¿Qué tiempo transcurre hacia esa gira que van a Estados Unidos? O sea, ¿cuántas actividades se han acá en el país primero, antes de embarcarse en esa gira que se hizo? Unas cuantas actividades. Como alrededor de siete o ocho actividades diferentes. Ok. Ya tú sabes. Pasándolas de Caín en esa presentación. ¿Por qué? Porque pertenecíamos al grupo de los abatidos. Un grupo nuevo. Un grupo nuevo. Sin cuarto. Sin cuarto. Con una olla récord tremenda. Bueno. ¿Y qué decía la gente cuando veía el grupo? O sea, ¿cuál era la reacción del público cuando los veía usted? Le gustaban los temas. Ok. Apenas comenzamos a promover el tema M. Ok. Cuando... Luego, como dos temas más. Cuando fuimos a la primera, a la segunda presentación de televisión. Poggi se enemistó conmigo. ¿Por qué? No entendí. ¿Qué se enemistó? Pero ustedes andaban en un motorcito 70 los dos juntos. ¿Qué pasó ahí? Espérate. Cuando salimos de esa presentación del show del mediodía. Que vamos en una guagua montado para la Máximo Gómez del Canal 9. Sí. Yo quiero hablar con él. Digo, coño, loco, ¿qué te pareció la presentación? Y no me contesta y se queda mirando para otro lado. Digo, loco, ¿y qué te pasa a ti? ¿Qué fue? Dice, nosotros tenemos que hablar, qué sé yo qué. Me dice. Digo, adiós. ¿Y qué le pasa a este? ¿Qué pájaro le picó? Y viene y me dice al frente, antes de una presentación, al frente de todos los muchachos. Mira, tú tienes que firmarme un contrato a mí. Oye, tú estás yendo a esa vaina. Entonces le digo yo, pero ven acá. ¿De qué tú me estás hablando de contrato a mí? Al contrario. Nosotros llegamos a hablar de la posibilidad de un 15% de los beneficios del grupo para mí. Oye, ¿por dónde estaban las conversaciones? Y yo le dije, digo, veremos. Veremos si yo te firmo un contrato a ti. Porque ¿cómo es posible que yo trabajando tanto como él para un grupo, él me salga a mí después que él me hizo contrato con Mateo San Martín, para entonces salirme con esa poca vergüenza a mí? Pero tú no te has enterado por qué vino ese cambio de actitud. ¿Dónde estuvo la reacción? Quizá era la intención de transparentar todo, de organizarlo, o se venían dando algunos destellos de algunas cositas que tú veías que ya no estaban como de la misma manera. ¿Cómo fue eso? Porque me resulta extraño, Silvio, un cambio de actitud tan diametral de un momento a otro. Repentino. Repentino, exactamente. O sea, tú no te diste cuenta de nada. Yo no, no, no percibía la situación de esa manera y no entendía por qué él comenzó a cambiar conmigo y a no querer hablar conmigo. Nada, no querer hablar nada conmigo. Digo, este me está desconociendo a mí. O sea, pero ya en ese momento, cuando se da eso que tú me estás narrando, ya ustedes tienen la producción completa hecha. O sea, ya están todos los temas que han escrito ambos. Ya está todo listo. Están comenzando a hacer presentaciones con las limitaciones de un grupo nuevo. Y es ahí cuando viene el cambio. Sí, el cambio vino por un problema de egoísmo, por un problema de protagonizar, de ser yo el dueño. El cambio vino porque la soga se partió por lo más débil. La olla que yo tenía era evidente. A leguas. ¿Tú no entiendes? Pero la tenían todos. Y allá en Santo Domingo, el que está más en olla es al que le hacen bullying y al que lo marginan. Así es la vaina ya. O se te está olvidando que así es que corren muchas cosas allá. Pero y en ese momento Pochi no estaba en más olla que tú, porque tú por lo menos tenías un motor. No, 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 Pochi no tenía más olla que yo. Pochi, su mamá, la doña, que recuerdo con tanto cariño, tú sabes. Sí. Esa señora era increíble, tú sabes. Ella tenía un colegio ahí mismo, tú sabes, de todo eso de comercial, de mecanografía, todo. Se defendían, se defendían. Pochi ha sido un tipo muy trabajador toda su vida, tú sabes. Bueno, el asunto es que todo vino precisamente cuando él, yo recibí los contratos de Cubanei y veo que él le pone, que él se pone en todas las canciones que yo escribí. Ok. Yo lo cuestiono y digo, ¿por qué eso? Dice, no, tú sabes, para que toquemos iguales. Tú sabes, yo veo que comienza ese cambio de actitudes conmigo y ese serrucheo consecutivo. Digo, bueno, él no me quiere en el grupo porque no quiere hablar conmigo, me está desconociendo, está subestimando mi trabajo porque un día en una presentación en uno de los primeros programas de Hochi Santos, junto a otro compañero, no recuerdo ahora el nombre. Ote Eduardo Martínez. Y el show se llamaba El Show de la Noche. That's right. Entonces, en esa presentación veo yo la misma actitud. Recuerdo que esa noche me prestó Quinito, un amigo por allá, por mi barrio, me prestó un traje que yo estaba vuelto loco con ese traje. Entonces viene Pochi a darme, tú sabes, ¿cómo te digo? A darme un bajón, tú sabes, un bajón de nota. Y viene y me dice al oído, dice, mira Silvio, es mejor que cante bien, es mejor que arregle la fucking voz tuya. ¿Pero y por qué? Digo, espérate, 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 pues yo soy medio aceleradito, tú sabes. Digo, espérate, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Yo te estoy enseñando a cantar a ti. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Ya es demasiado el irrespeto, tú sabes. Entonces, cuando yo vi ese cambio constante y cosas, pues yo decidí bajar la guardia. Digo, ya. Entonces tú, lo que pasó fue que te desencantaste en ese momento del proyecto. Él me desencantó a mí. Él comenzó a sacarme del grupo poco a poco para que yo no estuviera, porque él quería ser el cantante del grupo. Después de todos estos años que yo veo que él habla así como habla contigo. Por eso te lo pregunto, porque en la entrevista él me dijo que ese grupo se le había formado a ti. Es decir, que el grupo Coco Band se hizo para ti porque quien tenía las condiciones vocales o la experiencia, que era prácticamente el cantante por naturaleza, eras tú en ese momento. No, no. La realidad, ese grupo no se formó para mí. No. Ese grupo era el colectivo, el resultado del trabajo de un colectivo, de varias personas. Por tanto, no se formó para mí, porque Bobby Rafael también cantaba. Pero al oír en el estudio Audio Lab de La Capital, al escuchar Mateo San Martín, la voz mía, le dijo en ese estudio a Poche y familia, mira, te lo repito de nuevo, el flaco yo quiero que cante todos los temas. La voz de la flaca era la voz mía. Pero en la entrevista, en la entrevista él me dice que ese tema, cuando se iba a grabar, tú no pudiste ir al estudio. Él le montó la voz. Eso es mentira. ¿Y cómo sucedieron las cosas? Usted está maquillando la realidad. ¿Y cómo sucedieron las cosas con ese tema? La flaca fue un tema que Poche no estaba trabajando. Él había ya aportado bastante en el tema. Entonces nos juntamos, para terminarlo, Frantoni Santana, ya tú sabes que eso es grandioso compositor. Qué mito que tiene una, ¿cómo te digo? Una creatividad sin límites. Alucinante. Sí. Tú sabes, alucinante. Bueno, el grupo completo, porque tú también sumar a Poche y sumarte a ti en ese grupo, lo que estaba sucediendo ahí era una revolución real. Te das cuenta que no era una sola persona. Entonces Poche quiso capitalizar todo eso y él cree todavía, se cree todavía la historia a su manera. Y entonces cuando se juntan para terminar esa canción que sucede, ¿por qué termina la voz de él y no la tuya en el tema? Cuando yo monté la voz de ese tema y la voz de todos los temas que ya estaban ready, nos vamos a Nueva York. O mejor dicho, ya estábamos listos para irnos para Nueva York. Y dos o tres días antes, él se metió en el estudio de grabación y le puso la voz de él. Esa es la realidad, tú sabes, es la realidad. Y gracias a Dios, salió al camino. Muy bien. Poche es una persona súper talentosa que no sé por qué se pone en eso. De estar de tratar, tratar de bajar los demás para él ser. Eso es tonto. Muy bien. Entonces se da aquella gira famosa que los lleva a ustedes a Estados Unidos, pero sin la experiencia, sin todavía el grupo tener la madurez ni la pegada allá. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo viene esa gira? Un productor llamado creo que Corniel. Sí, sí. César Corniel, algo así. Llega a Santo Domingo, conoce el proyecto, tú sabes, y se comunica con Poche. Yo quiero llevarlo a ustedes a Nueva York. Eso fue un fracaso total, mi hermano. Fue porque no había la suficiente promoción radial en Nueva York para que el grupo tuviera éxito en términos, tú sabes. De diez bailes, supuestamente solo se tocaron dos. Y a mí era el que menos se me pagaba en esos bailes. ¿Por qué? Tú me estás escuchando. Sí, te escuché clarito. ¿Por qué? Porque ya yo veía que él lo que quería era subestimarme, que yo me desencantara y espantar a la mula. Yo entendí muy bien el mensaje. Entonces, cuando tomé la determinación en Nueva York fue cuando íbamos para una fiesta que él puso el tema de la flaca en la voz de él. Y me dejó con la boca abierta. Digo, ese no era el tema que yo estaba cantando. Y él aparece ahora. Entonces, aparte de que él me desconoce como el mérito que yo tengo en este grupo, también me desmonta las voces. Entonces, yo no salí de la Cocoban. Él me hizo salir. Con la olla que yo tenía, pensé, digo, ven acá. Si vuelvo para Santo Domingo, ¿le voy a aguantar mucha M a mi querido amigo? ¿M? No. Yo soy, tú sabes, yo soy. Soy jodón en ese sentido. Pero, Silvio, ya tú has dicho que eras un poquito reaccionario, que era lo que se dice popularmente acelerado. Y suceden estas cosas, pero en algún momento tú no intentaste alar al amigo a capítulo y decir, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo entiendo que tú y esto, porque yo no creo que podrían desconocer en ese momento todo el potencial que tú tenías y el talento. Porque de la producción completa la cantabas tú, prácticamente nueve temas, pero también habías escrito la mayoría de ellos. Entonces, no hubo un momento de una conversación de decir, ven acá, ven acá. Ok, esto es así, así, pero te está manejando mal por ahí. No hubo. Además, como amigo, que andábamos los dos en un motor 70. No hubo ese momento. En absoluto. En absoluto. Fue radical el cambio. Y tú no lo buscaste ese momento. No lo hablaste a capítulo. Claro que sí, lo busqué, hice varios intentos por hablar con Poch y digo, digo, mano, tenemos que hablar. No, yo no tengo nada que hablar contigo porque mi decisión está tomada. Tú tienes que firmarme un contrato. Entonces yo. Ok. Calle C, calle B. Calle C, calle B. Y digo, no, pues yo tengo que. Hacer mi vida y yo no voy a depender de una cosa así, de una traición así, seguir como si no fuera nada. Yo no soy ese tipo de persona. Mira, no es que sea acelerado, sino que yo soy honesto. Yo soy honesto. Tú sabes, si hablamos una cosa, usted me cumple porque yo le voy a cumplir 100 por ciento a usted. Ahora, si usted no me cumple. Si te he visto, no me acuerdo. Entonces, Silvio, eso de escuchar el tema, la flaca en voz de Pochi detonó en ti ese momento de tú decir esta es la gota que derrama el vaso. Me voy. Ya eran muchos daños. Tú sabes, ya había muchos daños de por sí, muchos malos tratos que se reflejaron hasta en el pago. Tú sabes, hasta la situación estuvo envuelta con bullying y todo eso. Ok, entonces te quedaste. Sí, por supuesto. Yo tenía tres hermanos. Tengo tres hermanos en Nueva York que la primera vez se enojaron conmigo. Sí, se enojaron conmigo porque me fui para Santo Domingo de vuelta. ¿Cuando viajaste con Manuel Jiménez? Cinco años, cinco años antes se hicieron. Tenía un hermano que estaba enemigo mío. Sí, bueno, te digo una cuestión increíble. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York, ellos fueron los que salieron a buscar, a buscarme a mí, dónde yo estaba, en qué hotel yo estaba con Coco Bang. ¿Me entiendes? Ok. Y ellos fueron los que me rescataron. ¿Me entiendes? Cuando llegaron ellos, yo nada más hice así como Milquíades, el León Milquíades. Huyamos hacia la derecha. O sea, Silvio, que tú no tocaste ni un solo baile con Coco Bang en esa gira. Sí, claro. Todos los bailes. Los dos bailes que se dieron. Todos, exacto. Los bailes que se dieron en Nueva York, hasta se me olvidaron que fueron dos. ¿Y tú no le comunicaste a Pochi tu salida? O sea, simplemente te desapareciste y te fuiste. Claro, claro que sí. Yo volví a buscar mi pasaporte. ¿Y te lo dio? No. Me lo negó. ¿Por qué? Entonces, ahí yo bajé y digo, ven acá, hermano. ¿Y qué yo te he hecho a ti? Porque yo he aportado demasiado en este grupo. Yo he trabajado muy duro, tanto como tú en esto. ¿Por qué tú me estás? Dime, dime, ¿por qué me tratas así? Ok. Nada, no hay pelo que valga. Entonces, sencillamente, después que yo veo que ha pasado todo este tiempo, digo adiós. Pero entonces no es un relajo. Es que él quiere desconocer mi aporte, mi mérito en la Coco Bang. Tú sabes. Y si quiere desconocerlo, pues allá él. Cada quien con su conciencia. Pero en la entrevista, en la entrevista él te dio el mérito. Por eso te dije que incluso llegó a decir que la agrupación se formó para ti. Y te valoró como un gran cantante y compositor. No, no. No, en ningún momento dijo compositor. Ok. En ningún momento. Por eso, por eso, te estoy argumentando esto. Ok. Precisamente, porque él está mintiendo. Y si está mintiendo, esa es una actitud mediocre de su parte, honestamente. Muy bien. Porque no tengo otro calificativo. Entonces, te fuiste de la agrupación. Cuando la agrupación regresa a República Dominicana, se encamina nuevamente, se pega. ¿No sentiste en algún momento, no pasó por tu cabeza el pensamiento de, caramba, ¿por qué me fui? ¿O no sentiste ni...? No. No. Absolutamente no. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás consciente de tus acciones, cuando tú tomas determinaciones bien pensadas, cuando tomas las determinaciones bien pensadas, no amablemente ni aceleradamente, tú estás consciente de que lo hiciste bien. Tú sabes. Entonces, al contrario, al contrario, al mismo Pochi, a Quinito, a Elvis, a todos ellos, yo le decía, mira, este va a ser uno de los proyectos más importantes de merengue de estos últimos años. Al mismo Pochi se lo decía, mira, ya viene el lunes, va a ser un éxito total. Él también lo intuía como yo. O sea, yo me siento totalmente orgulloso de haber pertenecido al colectivo de la Coco Bank, honestamente, con todo mi corazón y con todo, oye, oye, con todo orgullo. Silvio, nunca te arrepentiste, año 89, 90, 91, cuando tú veías ese niño que ustedes le dieron la leche en la boca, que lo criaron, que lo... ¿Verdad? En sus inicios, cuando tú viste el niño grande, realmente en ningún momento te llegó a la cabeza, caramba, ¿y por qué lo dejé? Sí, me sentía feliz. Me sentía feliz porque como cuando tú crees en lo que tú puedes hacer, cuando tú crees en el alcance de tu talento, modestia aparte, cuando tú crees, cuando tú te consideras una persona creativo, visionario, optimista, feliz con la vida que te da, que te da Dios. Como te digo, uno no puede sentirse mal, porque un año después de haberme quedado en Estados Unidos, un año después, oye, un año y medio después, ya yo a los dos meses de estar en Nueva York en ese tiempo, me fui a tocar con unos viejos músicos a Chicago. En Chicago, sí, sí. Donde vivo, donde resido por 30 años. Ok. Y me casé hace 30 años, precisamente, tú sabes. Entonces, me encantó esta ciudad, porque cuando Luquán, cuando aquella gira, la ciudad que me impactó a mí de verdad, no fue Nueva York, sino Chicago. Ok. Yo quería vivir en Chicago. No sé qué atracción yo sentía, tú sabes. Bueno, pero tú sabes que las ciudades tienen como su propia personalidad. Es cierto. Tú sabes, entonces, eso como que yo lo sentía. Digo, yo sentía como que yo había vivido en algún momento de mi vida aquí. Ok. Entonces, también, también formaste una agrupación en Estados Unidos que se llamó La Banda Loca. La Banda Loca, La Banda Loca. Era un grupo musical que venía con todo ese andamiaje de experiencia de la Coco Band. Sí. Porque tanto Elvis como yo teníamos toda esa, tú sabes, estábamos empapados de toda esa experiencia, porque la Coco Band fue una escuela, una escuela para el mismo Pochi, para Silvio, para Quinito, para todo el mundo, una escuela de trabajo interesantísima. Pero, ¿cuántas producciones hiciste con Banda Loca? Dos producciones. Dos producciones súper exitosas. Tuvimos casi, yo estuve casi tocando en La Banda Loca, honestamente, como casi tres años. ¿Cuáles son los éxitos de Banda Loca en el momento que tú estuviste? Los mayores éxitos de esas dos producciones. Bueno, los mayores éxitos fueron Cien Días Pa' Gozar. Ya vienen bajando, ya vienen bajando, los muchachos de la esquina se están acercando. En la mañana me levanto yo, cumpliendo con una misión, trabajando de sol a sol, la rutina no la aguanto yo. ¿Cuál otro tema? El carrito misterioso. Yo grabé, aquí está Cien Días Pa' Gozar, Mujer Brava, Hombre Macho, fue un tema muy bueno. Si usted es un hombre macho, 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 aguántese las ganas cuando tenga que llorar. Si usted es un hombre macho, 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 no le regale flores a quien viene a provocar. Oíste, macho. Si usted es un hombre macho, 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 entrega hasta su vida así con ella y hay que pagar. Si usted es un hombre macho, 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 no le llore a la mujer que por otro lo dejó. Si usted es un hombre macho, 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 no se olvide de pagar la botella que pidió. Sí, señor. Sí, señor. Pero también te fuiste de banda loca porque yo vi unas carátulas de banda loca solo con Elvis Clase. Sí, sí. ¿Qué pasó? A los tres años, a los tres años, recuérdate que yo vivo en Chicago. Entonces, había una, no nos estábamos entendiendo bien el disquero y yo. Ok. Porque yo quería un grupo como banda loca, un grupo que yo sabía exactamente lo que podía dar. Yo quería algo más grande. Ok. Yo quería inversión. No que nos sacaran a tocar con una ropita de mala muerte, comprada por nosotros. Pues si el viquero vio que en los dos meses ya hubo un éxito tremendo. Sí, es cierto. ¿Cuál es el problema? No, pues entonces, yo viviendo en Chicago y con un apartamento rentado en Nueva York, resultaba... Muy complicado. Como medio, entonces, como que se me estaba acercando la situación al de Cules Récords. Se estaba acercando. No había llegado. No había llegado. Entonces, yo estaba esperando el de Cules. Yo me preparé antes de... Digo, no, no, no. Esto se viene feo. Muy bien. Yo veía que el hombre no tenía intenciones de hacer un grupo así. Ok. Tanto que la primera carátula, oye, la primera carátula de la banda loca. Mira bien. Sí, sí, sí. Pero yo tenía desacuerdo con eso. Pero sin embargo, se vendía bien el concepto. Aunque artísticamente, yo sé que tú buscabas algo más que enalteciera la figura de los artistas. Precisamente. Sí. Precisamente. En eso te doy la razón. Y que enalteciera el bolsillo de los artistas. Claro. Pero si tú ves que es todo para allá y nada para acá. Sí. Oye, oye. Sí, se complica. Explícame la vaina. Se complica. Sí. Entonces ya, el Spandimul, tú sabes. ¿El es qué? Espantar la mula. Spandimul. Espantar la mula. Qué barbaridad. Como que se estaba asomando a la esquina. Ok. Ok. Sí. Entonces, al mismo tiempo, mira, cuando tú eres muy, muy, muy espontáneo, colaborador, por cuando tú estás siempre en primera fila. Sí. A la orden del trabajo. Y tú ves que es todo lo contrario. Sí, sí, sí. Yo me estoy esforzando entonces para el bolsillo de él. Claro. Y entonces, luego vienes en salsa porque ahora he conocido algo de los temas que estás haciendo y la nueva onda tuya es la salsa. ¿Cómo llegas a la salsa? No, 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 muchacho. Es que, bueno, la salsa para mí es como te decía, te decía al principio. Es parte de mí. Es parte de mí, de mi vida, de todo lo que yo he escuchado en mi vida. Desde que La Faña arrancó, La Faña, con toda su película y toda su cosa, todos esos artistas, uno a uno, me lo sabía. Ok. Lo imitaba incluso para agarrar el feeling. Luego, eso es toda mi vida. Pero aquí, cuando luego racionalizó hacer una producción de salsa, sueño con eso, no tenía ni un, ¿cómo que dicen allá? Ni un peso, ni un chele. Ni un chele. Bueno, trabajando logística. Claro, claro. Ganando normal. No una cosa del otro mundo. Luego, como que me aburrí del trabajo de logística, porque yo andaba buscando más billetes. Y me metí a trabajar en el aeropuerto limpiando aviones. ¡Ay, santísimo! En el OGEA. Oye, en el OGEA. Sí. Limpiando aviones. Ahí metí mano, metí mano, unos mesesitos. Y fui a la Credit Union. ¡Ting! Y me prestaron 10 mil pesos. Digo, ¡ay, qué gancho! ¡Cayeron en un gancho! Tú eres un chau, Silvio. No puedo contigo. ¡Se jodieron! Muchachos, ¿para qué fue eso? Hace tiempo que yo pagué eso. Ese dinerito, tú sabes. Gracias a Dios. Porque entonces Después que me cansé en el aeropuerto Arranqué en Uber Oye Eso es lo mejor para mí, esa vaina Es verdad Muchachos, ahí es que yo ando muerto a la risa Sí, porque Trabajar en Uber, tú eres tu propio jefe Tú sabes el tiempo Cuando te da la gana Tú sabes el tiempo Es maravilloso Y no te quita tiempo para la música A mí me gusta trabajar de madrugada Yo voy al centro Y llevo 4 o 5 Gente al aeropuerto Y ya hice el día Y me quité de una vez En 3 o 4 horas ya yo me voy para mi casa A trabajar Con mis composiciones Bueno, de ahí surgió Pensar serio Sobre salsa Para mí la salsa es un género Muy, muy complicado Y de mucho respeto Y cuidado Sí Muy bien Definitivamente Y entonces ahora te encuentras grabando Temas en salsa Estoy grabando una producción de hace Te vas a sorprender 3 años ¡Wow! ¿Por qué tanto tiempo? Que se llama Que se llama Mi propio esfuerzo ¡Ah! Ya te entendí No me digas más nada No me digas más nada Te entendí Sí Sí Pero da más sabor así Los 10 mil pesos en el aeropuerto Que me prestó la Credit Union Arranqué para Colombia Y te va a sorprender Yo conocí Yo quería grabar en Colombia Porque siempre me ha llamado la atención La letra y la música colombiana Es súper mágica Maravillosa Es alucinante Tú sabes Entonces Como a mí me encanta tanto la letra colombiana Pues escucho siempre la salsa colombiana Y para mí es mucho más impactante todavía Porque es otra expresión de la salsa Ok Ya para finalizar Quiero preguntarte por tus compañeros de ese momento de la Coco Bank ¿Qué piensas al día de hoy cuando te mencionen nombres como Bobby, la bobina? Un personaje increíble Un personaje que inyecta alegría Que inyecta risa Que de tú verlo De tú verlo a él Ya tú estás de con qué va a salir el loco ahora Pero te voy a decir un cuento Por una de las ocurrencias de Bobby Porque ese loco sale con vaina Hoy nosotros estábamos tocando una fiesta en La Victoria En una de esas presentaciones antes de irnos para Nueva York Y viene un tipo Estábamos ahí tocando y viene un tipo Y le trae un papelito a Bobby Cuando yo termino de cantar viene Bobby Y se para frente al micrófono Y dice Damas y caballeros Aquí me han traído un papelito Aquí dice un saludo para los chapa chapa Ay muchachos Ay muchachos Yo quiero que tú le pregunte un día A uno de ellos A uno de ellos de ese niño Mira mano Y que eran los chapa chapa Un grupo contrario o algo Grupos entre pandillas De ahí dentro Algo así Algo así No estábamos en La Victoria Dentro de La Victoria Te estoy hablando en El Pueblo Sí Y qué sucedió Ay muchachos Virgen de Altagracia Cuando arranca Cuando yo arranco a cantar Lo primero que veo es una silla Que sale de una esquina Como una vaina como de película Así Y la silla venía directo Para donde vino Se acabó el baile Espérate Inmediatamente esa silla Viene por la mitad Salieron un coro de silla Atrás de esa Todas para la tarima Mira mano Superman Superman Era un chivito al lado mío Yo salí casi volando De ahí Todo el mundo Dios mío Dios mío Una vaina Te digo Una cosa increíble El día en que tú veas A Bobby Pregunta Se lo preguntaré A Joaquinito Para que tú veas Que eso no es Eso es inolvidable Se lo preguntaré ¿Qué significaron Juan Pablo y Gerardo Díaz? Dos personas Dos mentores Importantes Tanto para mí Como para Para Pochi Y no decir Para muchísimos músicos Para muchísimos artistas Que Están activos Dentro del género Dentro del merengue Tú sabes Sentido general Y esa gente Esa gente Son grandes Profesionales Definitivamente Elvis Clase Una persona Súper talentoso Un tipo Talentoso Un tipo Que Le mete mano A lo que sea En términos De arreglo musical Escucha mucho Tú sabes Escucha mucho Y no sé Qué estará pasando Con él Musicalmente Tú sabes Pero Él Él es un muchacho Muy talentoso Quinito Méndez Bueno Para definirte A Quinito Méndez Una persona Que ha hecho Un aporte Tan importante Para Como te digo Potenciar Nuestra cultura Nuestro folclor Quinito Tiene un mérito Enorme Por eso Yo Le doy Tanto Énfasis Porque El trabajo Que él Está haciendo Es Encomiable Es un trabajo Lindísimo Para nuestra cultura Tú sabes Entonces Yo creo Que Quinito Es Mira En cada entrevista Que ve Me llama En estos días Me llamó Como a las 7 De la mañana Y dice Loco Pero tú Si hablaste Bien Me gustó Esa Tú sabes Siempre Con su forma Todo el tiempo Pochi no Pochi no Entonces Para finalizar Pochi familia Un ser humano Muy 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 bueno Muy creativo Un individuo Muy creativo Una persona Que 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 Música Es Es Su naturaleza Es la naturaleza De Pochi Un compositor Bueno Y Que se ha atrevido A cantar Debido a que yo Arranqué Y espanté La mula Pero mira El reto que tomó Y como avanzó ¿Ok? Porque Yo Al César Lo que es del César Donde Estuvo Y va a estar Mi desacuerdo Con él En que él Quiere desconocer La verdad De lo que pasó Bueno Entonces Yo lo llamo a él A reflexión A que entienda Que las otras personas Que trabajan Con él Tienen sus méritos Pero hablando La verdad No Omitiendo Nada Muy bien Silvio Pues entonces Pues entonces Ahora Hay espant y mula Ay si Lo sabes tú Si Si No hay más nada Silvio Dame las redes Dame las redes sociales Tuyas Para que la gente Te siga Silvio Sosa Facebook Y también Arroba Silvio Sosa Instagram Muy bien Mira Para mí ha sido Un placer Conversar contigo Y En YouTube Me pueden conseguir También como Silvio Sosa Muy bien Silvio Para mí ha sido Un Inmenso honor Conversar contigo Conocer de tu historia Conocer de esa Agrupación Y cómo se conformó Cómo se dieron las cosas En ese momento De esa agrupación Que tanto nos encanta Como lo es La Coco Van Ese fenómeno musical Del cual tú Formaste parte Y tienes también Una parte importante Muchísimas gracias Silvio Gracias a ti Germán Gracias A todo ese público Tan lindo De tu programa Por permitirme Esta oportunidad Tan bonita Que Dios los bendiga Mucho Y algo muy importante Sean felices Porque el tiempo Hay que aprovecharlos Siendo feliz Y optimista Así es Silvio Sosa Ha estado conmigo En Germán Dominici Presenta Gracias 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 ¡Gracias!